Ahora vamos a tener una conexión hasta Paraguay con la señora Lilia Molina, directora del proyecto Sonidos de la Tierra desde el Paraguay en esta entrevista. Muy buenas noches para Bolivia. Escucha, Amílcar Centeno. Buenas noches, Amílcar. Bueno, buenas noches para Bolivia. Un año A sería la palabra abrazo en el idioma guaraní, así es que le acercamos nuestro abrazo fraterno a toda la audiencia de esta tardecita noche. Acá tenemos un anochecer caluroso. Claro que sí. Bueno, y que esta calidez también les acompañe en esta noche a todos ustedes. Claro que sí, aquí también en Bolivia estamos todavía con el... Estamos despidiendo el verano, también estamos con una noche calurosa. Coméntenos un poco sobre el proyecto, este proyecto que también han mostrado a nivel internacional, Escuchemos al Agua y todo esto que es Sonidos de la Tierra. Sí, bueno, este espacio realmente es maravilloso. Estuve escuchando la introducción. Bueno, y es un privilegio compartir con todos ustedes el propósito de Sonidos de la Tierra, que es un programa realmente de emprendedurismo social, en donde buscamos que niños, niñas, adolescentes puedan desarrollar habilidades, habilidades sociales, habilidades personales, bueno, pero para toda la vida, no solamente habilidades musicales. La música es un elemento, un medio privilegiado para que los niños aprendan, para que los niños realmente incorporen la alegría, la esperanza, bueno, y las familias también. Bueno, pero aparte de la música, Sonidos de la Tierra desarrolla todo un componente de emprendedurismo social, para que todo el entorno donde están esos niños de las comunidades del Paraguay puedan incorporar aprendizaje en diferentes momentos. Por eso nuestra metodología o nuestra pedagogía social se llama la Orquesta Escuela de Vida. Entonces generamos realmente actividades, acciones, campañas que produzcan aprendizajes significativos y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades. Bueno, y una de esas actividades, una de esas acciones que emprendemos, bueno, Sonidos de la Tierra promueve escuelas comunitarias de música y la formación de orquestas juveniles en el Paraguay. Similar también, hay otras experiencias en Latinoamérica sobre todo, y el diferencial de Sonidos de la Tierra es que trabajamos en red de comunidades que incorporan diferentes tipos de habilidades, como ya les estábamos diciendo, con campañas culturales pero también ambientales. Entonces nuestra campaña, nuestra gran campaña de educación ambiental y de empoderamiento comunitario para el cuidado del agua se llama H2O, o sea, somos H2O, bueno, y estuvimos en la palestra de la comunicación o de los medios de comunicación hace poco por la creación de un instrumento súper innovador que se incorpora a nuestra orquesta, a nuestra orquesta del agua, que se llama Sonidos del Agua, que interpreta canción, músicas relacionadas al agua para llamar a la protección del agua, con instrumentos construidos, con elementos vinculados al agua, botellas, mangueras, canillas. Bueno, los mismos músicos construyen sus instrumentos y buscamos realmente dar voz al agua. Entonces hace poco creamos un instrumento único que es el arpa de agua, ¿verdad? Entonces forma parte de una campaña que buscamos posicionar a nivel mundial, que es dar voz al agua y, bueno, imaginarnos qué nos diría el agua, qué nos comunicaría el agua y qué nos pediría realmente el agua ante la crisis mundial que estamos viviendo. Claro que sí. Y ha sido, ya ha causado también una especie de repercusión muy interesante la novedad de esta arpa de agua. Coméntanos un poco la presentación, el hecho de demostrar esta performance, más este nuevo instrumento, cuáles han sido las opiniones que el público ha vertido ante esta interesante novedad como instrumento. Sí, justamente el arpa de agua une dos patrimonios importantísimos a nivel mundial, que es la cultura, la música, bueno, y el agua. Y, bueno, la primera sensación que produce en el público es que primeramente no cree que las gotas, o sea, las cuerdas son de agua, son chorros de agua, el arpa de agua tiene ocho cuerdas, bueno, y el sonido de las notas se producen al interrumpir esos chorros, ¿verdad?, por unos sensores que fueron colocados por su creador, ¿verdad?, por un genio inventor, ¿verdad?, que tenemos aquí en Paraguay. Bueno, entonces la primera reacción ante el arpa de agua es que la gente no cree, piensa que hay como unas cuerdas invisibles, o sea, invisibles ahí a la vista prácticamente, y cuando la gente empieza a probar, que es también una experiencia que ofrecemos en el, previa al concierto, es que la gente pueda probar que realmente funciona ahí, ahí sí creen, ¿verdad?, pero sí, realmente fue un impacto, el impacto que realmente esperábamos, ¿verdad?, que la gente también pueda entender a nivel mundial el propósito de la orquesta, de la orquesta H2O Sonidos del Agua, que es, realmente son artistas para la paz de la UNESCO, fueron nominados por la UNESCO en el 2016, justamente por difundir el mensaje del cuidado del agua a través de la música en las comunidades del Paraguay, bueno, y tienen la misión de seguir difundiendo ese mensaje en el mundo, entonces este nuevo instrumento que incorpora, o sea, la orquesta tiene violines, hecho de botellas, bueno, tiene un saxo hecho de caño PVC, y cada instrumento tiene su propia música característica, bueno, y sumamos el arpa con guarañas, recuerdo que Upacaray es una de las guarañas más bellas, y que justamente está vinculado al lago de Upacaray, que es un símbolo también del llamado a reducir, a evitar la contaminación de nuestra agua limpia, ¿verdad? Bueno, y fue una experiencia maravillosa, la primera presentación la tuvimos en la Expo Dubai 2020, la orquesta fue contratada por el Pabellón Paraguay, para poder representar al país, en diferentes presentaciones, hicimos un conversatorio de toda nuestra experiencia, el programa Sonidos del Agua, perdón, Sonidos de la Tierra, bueno, y ahí explicamos un poco este componente ambiental, pero también realizamos talleres de lutería, mostramos a los niños cómo se construyen estos instrumentos musicales, bueno, y por supuesto el gran show, o sea, tuvimos dos conciertos, y el concierto final que causó realmente mucha sorpresa, para nosotros estar en la Expo Dubai también fue un desafío muy, muy interesante, muy motivador para nosotros, porque estar en un escenario en donde se muestra todo tipo de innovaciones, bueno, y estar como en un lugar futurista, llevar lo que nosotros tenemos aquí en el corazón de América del Sur, para nosotros era un desafío maravilloso, y logramos nuestro objetivo allí, y después, bueno, estamos ahora con ustedes, estar con ustedes realmente es resultado de ese impacto y de ese interés que está causando la orquesta H2O, o con su nuevo instrumento, el ARPA de agua. Claro que sí, y seguramente, o sea, además de estas presentaciones a nivel internacional, ya mucha gente seguramente también los está contactando, ya estamos de a poco volviendo a la normalidad, entre comillas, pretenden tener más presentaciones fuera del Paraguay, y ahí tienen ya una agenda programada, tal vez podemos tenerlos en Bolivia. Sí, bueno, para nosotros el sueño, justamente estamos buscando concretar eso, ¿verdad?, una gira internacional, pero primero nos estamos preparando aquí en Paraguay, vinimos con toda esa, bueno, esa carga, esa energía, desde Dubái, con muchísima expectativa aquí en el país, acabamos de hacer una rueda de prensa con los músicos, con la experiencia, bueno, y ahora estamos con el constructor, con el inventor que se llama, que se le conoce como Amberé, que es como una lagartijita que se corre por las paredes, bueno, en voz guaraní, aquí se llama, se le dice Amberé, bueno, él es Fernando Feliciángel y creador de varias instalaciones aquí en Paraguay, muy vinculadas a la música, instalaciones que suenan en forma interactiva, entonces él está haciendo todos los ajustes para que sea, para que el ARPA sea como, sea su transportar, instalar, sea como más autónoma, ¿verdad?, entonces estamos haciendo todos los ajustes, pero sí que estamos trabajando con todo nuestro equipo, con los músicos, con el equipo de producción, en una agenda, aquí, y también estamos viendo toda la gestión de fondos para eso, ¿verdad?, como somos una organización no gubernamental, y nuestro foco central son las escuelas de música, poder brindar estas clases, bueno, y para nosotros, sonidos del agua, sería un privilegio que H2O, sonidos del agua, y el arpa de agua puedan recorrer el mundo, puedan llegar hasta Bolivia, hay mucha gente que va a Bolivia, mucha gente paraguaya que va a Bolivia a compartir, a tener este intercambio de talentos, nosotros también recibimos a delegaciones bolivianas en nuestro festival anual de orquestas juveniles, siempre hay representantes de Bolivia, nuestra mega orquesta de más de 1.500 niños y jóvenes, entonces, bueno, estamos atentos a las invitaciones, sobre todo nos encantaría que hagamos un intercambio a través del gobierno, de la embajada, ¿verdad?, que les pueda acercar hasta aquí a nuestra orquesta y poder transmitir a través de una gira ahí por varias comunidades, todo el mensaje que lleva la orquesta H2O y las experiencias, y cómo están trabajando los niños y niñas en las comunidades cuidando el agua, bueno, y la orquesta es como, es la embajadora, ¿verdad?, de este mensaje a nivel mundial. Claro, volviendo un poco precisamente hacia la institución como tal, esta gran obra que ustedes hacen en beneficio de los niños y de los jóvenes, en cuanto al alcance que están teniendo, cométanos un poco sobre eso, sobre el alcance de este proyecto, cuántos años ya están trabajando en Paraguay, cuántos niños ya se han podido beneficiar, o no sé, en cantidades que se puedan estimar, y qué proyecciones tienen para el futuro. Sí, sí, Sonidos de la Tierra cumple 20 años, 20 años, justo estamos pensando en una gala de cierre de la campaña en el año, de la campaña Somos H2O en el 2022, estamos haciendo nuestra planificación, bueno, estamos en las comunidades llevando esta metodología que le comentaba la orquesta Escuela de Vida, para que niños, niñas, adolescentes puedan aprender a través de la música, puedan desarrollar valores, habilidades para la vida, en estos 20 años hemos llegado a más de 22.000 niños y niñas, en más de 200 comunidades del Paraguay, bueno, y actualmente muchas de ellas ya son de gestión autónoma, porque esa es la que buscamos, para que su financiamiento sea autónomo, y justamente por eso, con 20 años, aún estamos así en vigencia, en plena vigencia, activos, bueno, ahora estamos en 60 comunidades del Paraguay, con convenios firmados con nuestra organización, las escuelas comunitarias de música son de las comunidades, son administradas por las mismas organizaciones locales, que se encargan de la gestión de la escuela de música, y desde Toníos de la Tierra lo que hacemos es la transferencia metodológica, a través de los instructores, bueno, y a través de proyectos que gestionamos, llevamos diferentes tipos de propuestas a cada una de las comunidades, o a nivel territorial, porque cada territorio tiene sus propias necesidades, abordamos escuelas comunitarias en comunidades indígenas, estamos en comunidades ribereñas, donde tienen problemas de inundaciones, de familias que tienen que moverse con cada inundación, bueno, las escuelas de música siguen funcionando, en albergues, es la esperanza de los niños, bueno, estamos en comunidades que tienen atractivos turísticos, como las misiones jesuíticas, entonces ahí los proyectos son de transferencia, de toda la historia, a través de la música, bueno, y sobre todo estamos en la mayoría en comunidades, en situaciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Y en comunidades en donde las mismas autoridades muchas veces también gestionan, solicitan y asignan recursos para crear escuelas municipales de música. Entonces, bueno, aparte, bueno, para que entiendan un poquito más, brindamos clases de música, pero aparte también fortalecemos estas organizaciones locales, fortalecemos liderazgo, tenemos una escuela de liderazgo, bueno, y como emergen músicos también, ¿verdad? Que van formándose, si bien nuestro propósito no es que tengamos como 5.000 músicos anualmente, porque no tendrían trabajo para tanta cantidad, entonces sí, igual también hay músicos profesionales, entonces vamos creando juntos orquestas con propósito, orquestas temáticas que tienen, los propósitos de cada uno de los proyectos que tenemos, y entre ellas, H2O, que es el que difunde, la orquesta que difunde nuestra causa ambiental, y es de propósito maravilloso de contribución al poder, ese es el cuidado del lado. Qué bueno, qué bueno. Es un proyecto realmente de largo alcance, realmente tiene una red amplia de escuelas y de instituciones. ¿La pandemia ha afectado algo de esos proyectos? ¿Cómo están volviendo a la normalidad? Estamos viendo que ya están volviendo con todas las fuerzas, con esto del arpa del agua, pero ¿cómo ha sido volver después de esta pandemia a las actividades? Sí, realmente, para nosotros fue desafiante cortar, porque en dos semanas paramos, ¿verdad? Cuando se declaró aquí el distanciamiento, la cuarentena en Paraguay, y paró todo, ¿verdad? Nosotros paramos dos semanas para poder migrar todas las actividades presenciales a las digitales, a las actividades, a través de las videollamadas, de los videos, que tenemos un equipo fabuloso, si bien tenemos reducido el equipo en cantidad, son profesionales con compasión, con mucho compromiso, especialistas con compromiso, entonces tuvimos también el apoyo de todos los proyectos y los donantes de nuestro proyecto, entonces que nos permitieron y nos dieron el ok, ¿verdad? Para avanzar con las actividades en formato virtual, sí tuvimos disminución de cantidad de participantes, sobre todo en las comunidades con los contratos que las mismas organizaciones o las escuelas de música tenían con sus propios instructores, las comunidades se vieron impactadas en la recaudación de sus propios fondos, entonces ahí se interrumpieron contratos y los proyectos que nosotros estábamos implementando, que estamos implementando, fueron realmente de altísima vitalidad para las escuelas de música, porque a través de esos profesores que contratamos desde el programa, desde los proyectos, fueron los que llevaron y mantuvieron activas las escuelas de música durante estos dos años. Claro. Bueno, sí, para los niños y jóvenes resultó difícil, porque hay eventos que ellos esperan actualmente, como el festival nacional, los seminarios regionales, los viajes, las giras, ¿verdad? Pero sí complementamos con actividades virtuales, con foros, intentamos transmitir toda la esencia de la unión de la tierra, que es transmitir alegría, unidad, y en este caso resiliencia, ¿verdad? Y ahora sí, ya desde el 2020 tomamos actividades presenciales, fuimos una de las primeras organizaciones, incluso antes que el Ministerio de Educación del país, en tener la aprobación de nuestro protocolo de seguridad, de bioseguridad, para volver a clases presenciales, hicimos un trabajo con el mismo Ministerio de Salud, hicimos un plan piloto que funcionó, pero en forma fantástica, no tuvimos ningún contagio reportado, y también el desarrollo de fondos que hacemos para nuestros fondos institucionales, realmente lo llevamos a comprar, insumos de bioseguridad para la comunidad. Así es que estamos con toda la entusión que nos da en escuelas de música. Qué bueno, qué bueno, eso es bueno también por el beneficio que están brindando a los niños y jóvenes del Paraguay y estos primeros resultados que se ven y que la UNESCO también haya puesto atención en este proyecto es realmente algo que alegra, no solamente al Paraguay, sino a todos nosotros que somos latinoamericanos, de que se puedan visibilizar, tener alternativas de educación, lo importante que es la cultura, no solamente como una cuestión distractiva, como muchas personas lo ven, sino que también que dé esa respuesta social ante no solamente los problemas de todos los días, sino también ambientales, los que nos gusta la música, el cine, la fotografía, el arte en sí, sabemos la importancia de la cultura en medio de nuestras sociedades y que también tienen ese resultado con todo lo que ustedes están haciendo. de parte de la agencia de noticias, una felicitación a todo el proyecto, esperamos tenerlos también pronto, esperemos de que se puedan conquistar también las giras y bueno, también el éxito para que sigan continuando con esa labor para que más niños y jóvenes puedan beneficiarse de este proyecto. Muchas gracias por el espacio, bueno, un año enorme para todos ustedes y esperamos, esperamos de todo corazón estar muy pronto en Bolivia y para que se pueda realmente escuchar al agua también. Claro que sí, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Hasta luego. Estamos entonces con Lilian Molinas, directora de proyectos de sonidos de la tierra del Paraguay que se fueron hasta Uruguay presentando esta arpa de agua. Si vos entras en internet y pones arpa de agua, vas a poder disfrutar este sonido tan particular que tiene. Realmente es un arpa que funciona con el agua y que el mensaje precisamente para este respeto hacia el líquido elemento. Nos vamos viendo las imágenes de sonidos de la tierra y de este proyecto de la arpa de agua y nos vamos a un pequeño corte comercial y después volvemos con Bolivia Escucha. Un llamado musical que da voz al agua para que el mundo escuche atentamente y tome acción sobre el cuidado y la conservación de esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!